Neta que si Chayo Por que Pedro sea el perico y tu la fotografa Hey tu wey no le digas nada eh Por que la pones nerviosa menso Si te puedes dar una vuelta en U Aquí estaría bien eh Ay wey dijo Luper Ramírez Mamá coja mamá Mamá juegue Mamá juegue Jajajaja Y más y más pedo Este wey yo pienso que le hace trampa Se la pone ya en... Para que se vaya Y no le explica como se maneja Que no se te apague cuñada Cuidado te llevas la chiva eh Nooo Ahora primo Te puedes Órale Date la vuelta en U aquí ¡Aquina! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Porque ahí viene otra! ¡Ey! 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 ¡Porque hay mucho tráfico! ¡Dale mucho tráfico! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora si aquí, sube y tira! ¡Súbete y date la vuelta! ¿Dale? ¡Jajaja! 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 va muy manejadora pero te hubieras dado la vuelta pero allá que no dijiste que en la esquina mas vale que la puedas prender ahi esta facilmente bueno no se fue tan lejos ahi date la vuelta ahi ahi en una rueda dale 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 mas 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 de reverso entonces puedes no nos ve tu hermano va a decir que adiós me vas a chingar ponle de reversa esa madre me va a decir esta es la de reversa prendela ahi tiene el boton ahi o ponla en neutral esta en neutral en la N no esta en la N ponla en la N ok ahi ya te la empujo la vamos a empujar porque este no pudimos dar la U pero ya la vamos a dar aquí ahora si dale dale prendela ponla en la N otra vez dale ahora si me voy de me voy aquí si si se te apaga otra vez ya me la voy a llevar yo si dale dale chingados hombre ahi va ahi sales ahi sales dale 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 ahi ya ves bueno un poquito la rayaste pero ni modo dale dale aunque la toma eh chinga jajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajaji Ya, ya la hizo Adiós Ay, despacio, eh, no me quiero caer Dale, 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 dale Ay, me supeche Ya me iba yo a caer Dale, dale, dale Eso sí, quemando llantas, quemando llantas Tíralo, 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 ya está bien trompudo Adela Adela, mira Mira cómo se puso Adela, mira cómo se puso tu hermano Saca la trompa, güey Tu cuñada ya dejó el carro allá afuera Porque Pedro está muy trompudo ¿Dónde vieron la vuelta? No podía tanto Ahorita te enseño el video, hombre Ahora sí, métese la güey Ahora es lo que diga los clientes, te llevo de ida De regreso ya no Ahora sí, mete la güey De regreso te vienes andando No, ya tiene mucho tiempo No te la presta por qué, cuñada Habla pues, aquí en público Tú me tiras mi cerveza, ¿eh? No más Ajá, ¿y por qué no te la presta el pinche trompas? Ah, pues aquí en cámara Ándale, carnal, dile por qué Es mi chaluca ¿Ah, en serio? Pero regresas, ¿eh? Te dejo mi número y me hablas No, porque no contestas ¿Cuánto va? Ahora sí va a hablar, dice Te va a destapar A ver, dile pues ¿Por qué no se la presta el pinche trompas? Nosotros ya fuimos a San Pablo Ajá Se le apagó Y no le metió el freno Está aquí viene un carro atrás Sí, está cabrón, carnal ¿Tú qué opinas ahí en el tanque de gas? Yo pienso que le dé un entrenamiento Y ya de ahí que ya se la vea Honestamente Que la lleve máximo ahí en el tractor A dar unas vueltas a una alfalfa Dos de rastra Dos de rastra Dos de disco Ya no, ya ahora corta nomás Y a moler alfalfa Ya nomás corta alfalfa ahora ¿Usted qué dice, tía? No, pues que le enseñe primero Para que Chayo aprenda Usted ya se salió del sujeto Digo, del subyecto El tema era No de moler ni picar ¿Ya esto? ¿Le vas a decir hola a tu hermana o no? Hola Ya toma a tu hermano Ya toma a delfino otra vez Ya toma ¿Dónde la cerveza? Pero se baja a socar ahí Dice Chingada, ¿verás qué tal feo hace? Pues si en la mera Mi dresota la llevaba Ya se no ¡Carnala! Ya se enojó el socio aquí Ni modo Venderemos las acciones ¡Papá! Ya se enojó aquí el socio ¡Vamos a vender las acciones! ¡Sí! Ahora sube el dupe No, si tú no pudiste el menos ¡Ya está aplastando el dupe! Mira, mira Este mafabeto ¿Está aplastando el dupe? Sí, puede tu papá ¡Eh! Ya Ramiro Yo pienso que está airado, ¿eh? ¿Está airado? Sí, le dio aire Hay que echarle un tambor Y disfornarle Pues ese fue el viaje de la mototaxi Que no pudimos De plano, ¿eh? La torceron hay De plano que yo no pude prenderla Chayo no pudo manejarla Ramiro menos Tú tampoco No por eso ¿Cómo que no? No, no manejaste Manejo mi vida Ni tu vida Tu vida no la manejo Se acaba el video en estos momentos Tres, estamos cortando video Tres, dos Se acaba Si te manejara yo, ya no miras agua en tu mano Se acabó el video Estas son grabaciones pasadas Bueno, por ahora échatela Salud carnala Mira, están bien grandotas aquí en Oaxaca Hasta lindas Nada Cuando descalzo